Hola, yo soy José Maldonado. Yo soy Karen Lugo. Y bueno, juntos somos creadores y coreógrafos del espectáculo Fronteras para la compañía Flamenco Vivo, Carlota Santana. El arte no tiene fronteras, está clarísimo. Y como esa paradoja de que el humano siempre está tratando de crear fronteras y de crear límites y diferencias. Bueno, de hecho el flamenco pensamos que ahora mismo es un arte que nace en un sector muy pequeño, casi para un sector minoritario o marginado, y cómo se puede convertir en algo que se expande y llega a todo el mundo. No solamente eso, sino como personas de todo el mundo de repente adoptan ese arte como algo suyo y lo convierten en su forma de vida. Muchas veces cuando estamos más limitados es cuando llegamos a más lugares. Es paradójico, ¿no? Y en el baile es algo que yo me doy mucho cuenta, ¿no? Y también nos damos cuenta cuando trabajamos con otros cuerpos. Que cuando pones una especie de limitación, eso te lleva a descubrir cosas que son completamente nuevas y que tal vez sin ese límite jamás hubieras llegado a descubrir. Un viaje donde te vas encontrando, donde vas encontrando fronteras, muchas son impuestas, otras son creadas por ti mismo, y en ese viaje un poco la finalidad es cómo aprender a superarlas, porque las fronteras están ahí, pero lo importante es cómo aprendes a superarlas y a continuar y terminar tu camino, tu viaje.